Debido a los trabajos de mantenimiento y lavado en los tanques de almacenamiento de agua potable, es indispensable interrumpir el servicio de acueducto de manera programada en los siguientes días y sectores, entre las 8 pm del martes 26 de agosto y las 4 am del miércoles 27 de agosto, desde las calles 98 hasta las 126 entre las carreras 43 y 50 B, y las calles 93 y 98 entre las carreras 43 B y 45 A. También en las calles 20 A hasta la 21 E, por las carreras 39 D y 42 A en el municipio de Bello. Incluyen 20.102 instalaciones de los barrios Moscú Nº 1, Moscú Nº 2, La Salle, Villa Guadalupe, Popular, Villa del Socorro, La Isla, La Francia, Andalucía, Santa Cruz, Zamora, Playón de los Comuneros, La Frontera, Santa Rita, Pablo IV y Alpes del Norte. Además de las instalaciones de Metropolis y Holcín, Colombia. De las calles 45 A a las 65 entre las carreras 103 y 136, y de las calles 52 y 49 B por las carreras 99 E y el 99 A. Incluyen 9.414 instalaciones del corregimiento de San Cristóbal. Gracias. 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 Gracias.